Música Pasemos al segundo día estratégico, que es una carácter administrativa y vamos a señalar la gestión 2016 en esta dimensión. Un aspecto importante que se desarrolló en el año 2016 y que da evidencia de que estamos en un proceso dinámico de aprendizaje y de mejoramiento es la propuesta de modificación del plan de desarrollo institucional. Revisar nuestro plan de desarrollo ante el horizonte de la acreditación institucional y visionando básicamente eso que necesitamos lograr para cerrar las brechas que exige la acreditación de alta calidad, hace que replanteemos y trabajemos el plan de desarrollo institucional y presentemos al Consejo Superior Universitario una propuesta de modificación de este plan sin modificar los ejes estratégicos con los cuales guardamos correspondencia con nuestra misión institucional. Pero sí básicamente redefiniendo los programas, los proyectos, los indicadores, las metas y la meta global proyectada para cada uno de los periodos con los responsables de esto. Este fue un trabajo importante que desarrolló la oficina de planeación con cada una de las facultades y con las unidades académicas de cada una de las facultades redefiniendo los proyectos que en cada una de las unidades académicas se tiene y que estos proyectos estén articulados con ese gran horizonte de la calidad y de la acreditación. Esto nos permitió básicamente presentar al Consejo Superior y que fue aprobado mediante el acuerdo 107 del año 2016, la propuesta de modificación del plan de desarrollo institucional 2016-2019 de la universidad que nos permita definir estos proyectos y sobre todo poder decir prospectivamente qué es lo que la universidad 2017-2018 y 2019, cuáles son sus indicadores, cuáles son sus logros y cuáles son sus responsables de acuerdo a una planeación de un plan de desarrollo institucional que permite con el trabajo de cada una de las unidades académicas redefinir los proyectos y los programas institucionales en torno a nuestros procesos de acreditación institucional. Estas son las etapas que se surtieron básicamente para lo logrado en el 2016 que está relacionado con el diagnóstico, con la elaboración del documento técnico que permitió presentar la necesidad de esa modificación y la propuesta del Consejo Académico del Consejo Superior para que en este año 2017, en el primer semestre, podamos fortalecer un banco de proyectos y una formulación de proyectos del plan de desarrollo desde los proyectos que nos permitan tomar decisiones, aprobar o aprobar o pluralizar de acuerdo a lo definido en el plan de desarrollo de los proyectos institucionales. En relación al sistema integrado de gestión de calidad, durante el año 2016 se reestructuró el mapa de procesos, se redefinieron las directrices generales y obviamente se rediseñó pues como la estrategia para poder definir los niveles de alcance para poder lograr una certificación. En este tema lo que se buscó en las transformaciones que se aprobaron fue utilizar los procesos, simplificar y facilitar los trabajos o los procedimientos, involucrar áreas y deficiencias que no estaban integradas en ninguno de los procesos del mapa de procesos y obviamente lograr un sistema con unos alcances que nos permitan de manera real la certificación. El otro reto para el año 2013 fue el establecimiento de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, un sistema que es importante para los funcionarios, contratistas de la universidad y obviamente para todos los pueblos de la comunidad universitaria que nos olvida no solo el cumplimiento de la norma, si no se puede ir con nuestra política de calidad y tener un sistema de seguridad y salud en el trabajo que nos permite identificar los riesgos y la que soluciona los riesgos y plantear áreas de mejora para poder atender todos esos riesgos que ponen, todas esas situaciones que ponen en riesgo la seguridad y la salud en el trabajo. Esa fue una de las acciones que se realizaron, la elaboración de documentos que es importante en montar este sistema de seguridad y salud en el trabajo y acciones de capacitación, de formación y de preparación para el desarrollo y institución del sistema de seguridad y salud en el trabajo. En relación al programa de inicio documental, pues es importante, tenemos una política clara ambiental que busca disminuir el uso del papel y que busca potenciar esta comunicación a través de nuestro sistema de comunicación interna y obviamente el cumplimiento de la normalidad existente en relación a las tablas de retención documental que cada vez que se actualiza la estructura de la universidad requiere buena creación de una tabla de retención y las modificaciones de las tablas de retención de algunas dependencias que nos requirieron de acuerdo pues a sus necesidades. Igualmente es importante y en las estadísticas del informe de inicio ustedes pueden ver todo el número de comunicaciones internas y externas que la universidad produce desde las diferentes dependencias a nivel interno y externo. En el tema del sistema de retenciones, denuncias, quejas, reclamos y sugerencias podemos mirar el mayor número que se hace en este sistema de retenciones, hubo son 12 denuncias, 66 quejas, 29 reclamos y 11 sugerencias. Un sistema que buscamos potencial para dar respuesta rápida pues a las necesidades de los usuarios. Podemos ver que los medios de esa recepción de quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y demás se hacen a través del aplicativo web pero también a través de la línea telefónica, a través del correo electrónico de Secretaría General específicamente y obviamente también se reciben denuncias y las decisiones y reclamos de manera personal. El tipo de usuarios, el mayor usuario que usa este sistema son los estudiantes, 189 estudiantes, luego continúan los docentes y 51 solicitud de la comunidad general. Los mecanismos para mejorar la atención del ciudadano, que es un elemento importante también en la universidad, en torno a la transparencia de la gestión y en torno a generar una percepción de calidad de los procesos registrativos, está este tema que nos dejó varios hallazgos en el año 2016 y que tenemos planes de mejora para poder aportarlos. Y es minimizar el término para la resolución de las quejas y reclamos de acuerdo a lo que la normatividad exige, agenzar una cultura del ciudadano en los servidores públicos en torno a, en torno a la capacitación de los funcionales públicos en relación a sus funciones y en relación a lo que corresponde para la atención, la adecuada atención del ciudadano. El hallazgo 3 es la mejora de la señalización de los espacios de atención al ciudadano y obviamente medir el grado de satisfacción al cliente que es importante y que existía el quinto hallazgo de poder habilitar desde el sistema interno de correspondencia en la producción de correspondencia externa. En relación a las tecnologías, comunicaciones y soporte académico, pues vamos a hablar primero del tema de materiales de biográfico en la Universidad Francisco de Paula Santander. En la biblioteca se ocurre un catálogo de aproximadamente 45.404 volúmenes distribuidos en diferentes áreas del saber. Estas se establecen en octubre del 2016. Hubo una compra de libros para el periodo 2013-2016 y un total de 362 libros adquiridos durante el año 2016. Es importante tener en cuenta un total de préstamos de textos en la biblioteca de 7.744 préstamos durante el año 2016 y hay una caracterización de los préstamos y de la dinámica de préstamos que te hace esta universidad. El otro tema es que se puso en funcionamiento en el año 2016 la sala de reunión para los grupos y servidores de investigación, una sala que permite a servilleros y grupos poder tener un espacio de 15 personas que se abrió completamente para que se realicen las reuniones de apoyo a estos grupos y se desarrollen actividades académicas. Y obviamente las terminales de consulta que existen 5 unidades y que busca básicamente la posibilidad de que se consulten los catálogos. La universidad genera y hace una inversión importante en 14 bases de datos que se tuvieron en el año 2016. Las que ustedes observan ahí, cada vez, cada vez el reto institucional es que más profesores soliciten a sus estudiantes la consulta en bases de datos y que más estudiantes podamos consultar bases de datos porque es una información más cuesta y obviamente más actualizada que nos permite tener para nuestros procesos de formación de docencia y de investigación. Pero la universidad está comprometida básicamente pues también con el desarrollo tecnológico y la vinculación de bases de datos y no solamente textos descritos en el de datos. Estos son los medios de comunicación a nivel institucional. Creo que hemos, y con el liderazgo de la doctora Liliana Espinel, que hemos creído que la universidad siempre ha hecho cosas muy importantes porque es que tenemos que estar convencidos nosotros que hacemos cosas importantes desde la investigación, desde la docencia y la inscripción. Pero a veces a veces no lo visualizamos, a veces no lo mostramos, a veces no lo compartimos. Por eso es que en el tema de comunicaciones hemos fortalecido el tema de comunicaciones a través de diferentes medios de comunicación, radio, prensa, tenemos el diseño pues institucional, el manual de imagen corporativa que nos caracterice y obviamente los espacios de televisión que nos permiten visualizarnos en el regional y a nivel nacional. Esto es muy importante porque cada vez que hacemos cosas debemos contarlas, no solamente contarlas a nosotros, sino contarlas a la región, al país y obviamente al mundo, porque solo de esa manera podemos tener una percepción de que somos una calidad, una universidad que estamos trabajando y que estamos comprometidos con la calidad. El camino también de las redes sociales es importante. Yo tuve un comentario cuando los comunicadores sociales del país, Van Ascum, los reúne la Asociación de Universidades del país y les preguntan a nuestros comunicadores que cómo hacen para que haya seguidores en las redes sociales, porque es bien difícil pues para que las instituciones de educación superior tengan bastantes seguidores. Nosotros tenemos unas estadísticas importantes que claro, cada vez vamos a mejorarlas porque el reto es cada vez tener unas opciones de información que sean más actuales y que cautiven a nuestros estudiantes para seguirnos en las redes, para que así podamos compartir los logros institucionales y podamos sentirnos orgullosos de nuestra universidad. de manera fuerte en el proceso de paz convencidos, en el proceso de paz que el país está viviendo claramente, participando en las actividades que comentábamos sobre la formación en este proceso, en el proceso de acuerdos que se realizó, sino también básicamente en el tema que hace que hace y realifica que la Universidad Francisco de Córdoba Santander es un territorio de paz y como territorio de paz debe proyectar esa visión de paz fuera de su campus universitario. Para terminar con el tema de los hitos y nombres de gestión académica en las diferentes facultades, los diputados que escuchemos, el decano de la Facultad de Ciencias Básicas y el decano de la Facultad de Ingeniería que definirá que eso es importante todos los años, los ritmos de gestión. El registro calificado de la maestría en Educación Matemática, para la cual ya tenemos dos cohortes en funcionamiento. Por otro lado, la maestría en Ciencia Internología de Materiales tiene otros cohortes y la maestría en Ciencias Biológicas, el cual se hizo un documento para enviarlo al Ministerio de Educación para obtener el registro calificado que hoy en día a la fecha ya lo logramos. La Facultad de Ciencias Básicas a nivel de extensión tiene un binomado didáctico de la Ciencia para la Educación Superior y hemos logrado dos cohortes en el año. Asimismo, se programaron dos talleres en el tema de ecosistema para los estudiantes de la Facultad de Ciencias Agrarias en aquellos programas que están dotando por la acreditación de alta calidad. Igualmente, seguimos haciendo los encuentros en Educación Matemática, Matemática Aplicada y Estadística Aplicada. En la investigación, la Facultad de Ciencias Básicas se destaca con seis grupos reconocidos por conciencias en las categorías B y C. Es muy importante hablar de nuestros docentes de la Facultad de Ciencias Básicas a nivel de capacitación. Dos docentes del Departamento de Física estaban terminando sus estudios de doctorado en Ciencia y Tecnología de Materiales. Un docente del Departamento de Química nos acompañó en la categoría de Movilidad Internacional en la Ciudad de México. Y por otra parte, se llevó a cabo el concurso docente del cual obtuvimos tres profesores de plata, dos para el Departamento de Química y uno para el Departamento de Matemáticas y Estadística. Finalmente, la Facultad de Ciencias Básicas ha contribuido a los compromisos misionales que se ha trazado la Universidad. Y de todas maneras, seguimos trabajando para la obtención de la acreditación institucional. La Facultad de Ingeniería en el año 2016 hizo la decisión y se comprometió con la acreditación institucional a través de sus diferentes programas, resaltando el programa de ingeniería del sistema que entró al proceso de reacreditación, proceso en el cual en el año 2016 se adelantó en un gran porcentaje el documento el cual se ha hablado en el año 2017. De igual manera los diferentes programas de electrónica, industrial, civil, electromecánica, minas y mecánicas se comprometieron con la acreditación de alta calidad para la universidad y en este proceso de autoevaluación en busca de un proceso de mejoramiento continuo. Arrojando como resultados que el 3 de nuestros programas está con un gran porcentaje de posibilidades, porque el programa electrónica que ya tiene el documento o condiciones iniciales, el programa industrial y mecánica que son programas que aunque no están 100% tienen grandes posibilidades en sus procesos de mejora. Al igual que va a seguir trabajando con los diferentes programas. También tuvimos la oportunidad en el año 2016 de esternar dos cortes nocturnas para el programa de ingeniería civil apropiando a nuestros egresados tecnólogos y hogares y dándoles la oportunidad de pasar a los títulos profesionales en la ingeniería civil. Dos cortes en las cuales se ha iniciado una primera atención en el segundo semestre en el 2016 y otra corte para ingresos en el 2017, cumpliendo con nuestros egresados el compromiso de la educación de alta calidad. También desde la facultad con apoyo de la administración pudimos gestionar recursos para fortalecer nuestros laboratorios de topografía, adquiriendo nuevas tecnologías como los drones, que ya para el año 2017 podrán estar a disposición de los diferentes programas para labores de extensión e investigación. También se fortalecerán equipos GPS y estaciones topográficas para mejorar nuestro nivel de educación y preparación de nuestros profesionales. de cualquier manera se realizaron diferentes foros y seminarios a través de los diferentes programas buscando la integración de nuestros egresados y el gremio empresarial con la institución y con la cadencia que necesitamos fortalecer para mejorar todos nuestros procesos. Con esto la facultad que en el año 2016 busca brindar, buscó brindar y buscó mejorar en todos los aspectos de educación y preparar aún mejor nuestros profesionales para su experiencia laboral. Muchas gracias. Población de niños y niñas y adolescentes de la Fundación de Artes Espíritas. Obviamente busca de reconocer que las principales víctimas de este conflicto nos alentaban básicamente al apoyo de los acuerdos y al apoyo de una sociedad de paz. Con todos los elementos, con los diferentes foros académicos que se realizaron desde las diferentes facultades, especialmente desde la Facultad de Educación, Programa de Derecho, Arquitectura, Trabajo Social y otras facultades que fortalecieron el tema de capacitar y formar a la población, no solamente universitaria, sino población de la comunidad en general en los temas específicos de paz, gestores de paz, más desarrollo de derechos humanos, entre otros. Y se realizaron un total de 49 programas de educación continuada durante el año 2016. Estos 49 programas fueron básicamente desarrollados por las diferentes facultades, básicamente soportados con un compromiso institucional en el tema de la proyección social de la universidad. Tenemos diferentes tipos, cursos especializados, diplomados, con los tipos de cursos que se desarrollaron, seminarios, congresos, discursos y talleres, que se desarrollaron básicamente con un total de participantes de 3.055, lo que hace que la universidad tenga una dinámica en los procesos y los eventos académicos que fortalezcan la premisa de que los estudiantes no solamente se forman en una aula de clase, sino que en la institución se den aline espacios de formación y de eventos académicos. Este tipo de participantes, en su grama de reunión, un 74% de estudiantes, también participan egresados y personas que no están vinculadas a la universidad, y docentes, son de la población que participa en estos eventos de extensión. Los servicios de extensión en el año 2016, básicamente esos datos son reportados por la Secretaría de Investigación y son reportados al Ministerio de Educación Nacional en relación a los 68 servicios de extensión que la universidad presta, pues, a la comunidad en general, servicios a nivel social, servicios a nivel de gestión, servicios a nivel de trabajo que los estudiantes de los diferentes programas hacen como proyectos de extensión, y como los programas académicos van a comunidades, como lo hacen diferentes programas académicos y llevan sus servicios a la comunidad. Tenemos estudiantes vinculados a la extensión, tenemos un total de 2.338 estudiantes que fueron vinculados a procesos de extensión durante el año 2016, 158 estudiantes en la modalidad de pasantía en el año 2016, y un total de 2.170 estudiantes vinculados en extensión en la modalidad de práctica en los diferentes programas académicos. Estos son algunos de los programas de extensión que se han hecho a nivel de servicio social, a nivel interdisciplinario, a nivel de atención tecnológica, y son los diferentes convenios que la universidad celebra, que no solo son importantes para la proyección institucional, sino también son importantes porque se establecen relaciones interinstitucionales que empoderan la universidad y empoderan, pues, el recurso humano que tiene la institución en estos proyectos. Tenemos el convenio marco de cooperación celebrado entre la universidad y la institución educativa con el señor Prieto, también el colectivo de comunicaciones construyendo historias, el convenio de cooperación entre la universidad y el CPC, un colectivo de la innovación y el desarrollo tecnológico de las empresas, un proyecto de articulación con homologación de saberes en el Colegio de Nuestra Señora de Práctica y de Pátima, y tenemos otros proyectos, básicamente, que están fortaleciendo ese tema y esa misión y ese objetivo visional que es la extensión y la proyección social de la universidad. Los graduados son un estamento en los procesos de cooperación importantes porque básicamente son el termómetro de esas personas que allí fueron estudiantes, que son graduados más del sector productivo y que al retornar dan una información importante en ese proceso de autovaluación. Por eso la universidad apuesta al trabajo de seguimiento de egresados, trabajo que realiza los diferentes programas académicos que también lideran y cortina la oficina de egresados de la universidad con diferentes actividades. Hubo un total de 330 graduados matriculados en programas de postgrado durante el primer semestre del año 2016, para un total de 199 graduados matriculados en programas de postgrado durante el segundo semestre del 2016, en programas de especialización y programas de maestros de vida. También la oficina de egresados trabajó y gestionó el portal de empleo, que es un espacio web que se hace articulado con la universidad, que se hace articulado con la Universidad Francisco de Borja Santander para dar oportunidades convocatorias y conocimiento a nuestros egresados de empleos que están publicados, y que obviamente esto permite mantener a nuestros egresados con oportunidades de trabajo y que debemos por través de cada vez más en este portal de empleo. Pasemos ahora al tema de gestión financiera. Esto vamos a revisar algunos de los indicadores financieros, pero primero, escuchemos a nuestra Vicerrectora Administrativa, que obviamente señalará ese horizonte de la Vicerrectoría Administrativa como apoyo a los procesos de la Academia de la Universidad. Desde la Vicerrectoría Administrativa generamos procesos para salvaguardar los recursos de nuestra alma madre. Es por ello que comprometidos todo el equipo de la Vicerrectoría Administrativa durante el año 2016, generamos procesos tanto administrativos, financieros y contables que permitieran generar una planeación y que esos recursos fueran comprometidos conforme a todo lo establecido en la ley. Es así como desde la Vicerrectoría Administrativa generamos los pagos con responsabilidad y rectitud, todos cumpliendo los diferentes parámetros establecidos en los diferentes entes de control. La Vicerrectoría Administrativa y todo el equipo de trabajo comprometidos asumimos con la decreditación de alta calidad, mi compromiso. Asumimos con responsabilidad este gran compromiso, creyendo firmemente que todos los recursos de nuestra alma mater, tanto recursos físicos, financieros y recursos humanos, somos importantes en todo este gran compromiso que tenemos. En el año 2016 se generaron diferentes sinergias muy positivas, en donde cada una de las diferentes divisiones y unidades que hacen parte de la Vicerrectoría Administrativa, somos coherentes con todo este gran compromiso y cumplimos ese plan estratégico generado en el Plan de Desarrollo Institucional que es en donde nos da todo el horizonte para poder generar todas nuestras acciones desde la Vicerrectoría Administrativa. Entonces, en el tema de limitadores financieros, pues vamos a revisar, estos son los porcentajes de gastos comprometidos, los obligados comprometidos, la ejecución del presupuesto, los porcentajes de ingresos ejecutados, la ejecución de ingresos propios. Vamos a mirar pues cómo está conformado o cuál es la composición del presupuesto año 2016 y obviamente en el tema del presupuesto de rentas y recursos del capital vigencia 2016. Hoy la rectoría es el producto del trabajo y del compromiso que los miembros de la Universidad Francisco de Paula Santander tienen en relación a su trabajo desde la alta dirección, desde los directores, los decanos, los directores de programas, los directores de departamentos, los docentes en su departamento, los investigadores comprometidos con su gestión. Es decir, el formencio 2016 es básicamente el resultado del trabajo comprometido y de alto sentido de pertenencia que docentes, funcionarios administrativos y hasta ustedes señores estudiantes comprometidos con su formación y con los procesos de la Universidad permiten que la Universidad tenga los logros que tiene básicamente orientados hacia el proceso y el horizonte que tenemos hacia la acreditación del 25% de los programas acreditables de la Universidad 2018 y obviamente el inicio de un proceso de acreditación y de autoevaluación cumplida de acreditación institucional que se pueda presentar, obviamente, esa autoevaluación, se pueda iniciar esa autoevaluación en este segundo semestre del 2017 y presentar un primer documento que nos permita recibir una visita del Consejo Nacional de Acreditación una vez cumplido el 25% de los programas acreditables, obviamente, poder recibir la visita para iniciar el proceso de acreditación institucional.